La política se siente, la política se lleva adentro, es más, creo que hombres y mujeres somos animales políticos. Ahora más que nunca se pone de manifiesto que sigue existiendo la derecha y que sigue existiendo la izquierda. Que siguen existiendo aquellos que defienden un modelo donde sólo caben ellos, y los que defendemos un modelo donde cabemos todos y todas desde la diferencia de cada cual, a través de la defensa de lo público. El Partido Socialista es el partido de las certezas, apuesta por las políticas sociales, apuesta por las políticas públicas, por crear riqueza sin generar pobreza. ¡Viva los bollos argentinos! ¡Viva la libertad! ¡Viva la igualdad! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad!